El obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Martínez, hizo un llamado al gobierno municipal encabezado por Mariano Díaz Ochoa para que atienda la inseguridad que ha ido a incremento. Serenidad, consensatez, reflexionemos y también que los enfrentamientos que se pudieran resolver de otra manera, no con la venganza, con el ajuste de cuentas. También se mostró preocupado por los desplazamientos forzados que se han dado en zonas de conflicto por la ola de inseguridad y presencia de grupos del crimen organizado. El clérigo pidió que haya justicia, paz y estabilidad social en esta ciudad, en la que desde la llegada de Mariano Díaz a la presidencia municipal se han incrementado los delitos. San Cristóbal reúne el 43% de la incidencia delictiva de acuerdo con las carpetas de investigación que registra la Fiscalía General del Estado. Meganoticias San Cristóbal reúne el esplazamiento para las carpetas de investigación de los Lee San Cristóbal reúne el 44% de la incidencia del crimen organizado. Fiscalía en la superación de las carpetas de investigación de la incidencia del crimen organizado. Gracias por ver el video.